¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la mano? Y yo repito que quiero, que tuve lo que no es de alvaro Y me preguntas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me voy a acariciar De ti que mi amor se enzorra y sobre tu cuerpo se acuerde en velar Solo por ti, amor de mi alma, la luna que inspira a mi mar y no adormece en la mar Solo por ti, amor de mis sueños, la luz de la esperanza me iré Solo por ti, amor de mis sueños, la luz de la esperanza me iré Solo por ti, amor de mis sueños, la luz de la esperanza me iré Solo por ti, amor de mis sueños, la luz de la esperanza me iré Solo por ti, amor de mis sueños, la luz de la esperanza me iré Solo por ti, amor de mis sueños, la luz de la esperanza me iré Solo por ti, amor de mis sueños, la luz de la esperanza me iré Solo por ti, amor de mis sueños, la luz de la esperanza me iré Solo por ti, amor de mis sueños, la luz de la esperanza me iré